Orozco Vuelve Krila, la tiene Krila Novi Gol De la fortaleza Gol Delgrana Delgrana, 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 Delgrana Es el lanús del hermano del Laucha Es el lanús del polaco Que le pone música a la mañana de Seiza Game over, Gonza El Granate 3, Boca 0 Con muchísima paciencia El equipo de Acosta manejó el segundo tiempo Dándole la pelota a Boca Sabiendo que en alguna La chance iba a aparecer Una pelota que pelea Orozco El balón que le termina cayendo a Krila Novi Que tira de pie a pie una gambeta Entre Duarte y la marca de Di Lolo Saca el zurdazo cruzado Lo pone bien esquinado Nada pudo hacer en la...